¿Puede ser un buen dirigente del PRD? Por supuesto, tiene cualidades, Juan tiene muchas cualidades, yo no lo conocía bien, les insisto, y me ha causado muy buena impresión, es un joven político, gobernó bien en Zahualcóyotl, no lo están acusando de nada, fíjate, no pueden acusarlo de lo que ha hecho, y si lo acusan está dispuesto a probar que no cometió actos de corrupción, como sí ocurre lamentablemente en Texcoco, en Texcoco se coaguló un cacicazgo de Eugenio Martínez, viejo PRDista, compañero que fue candidato a gobernador incluso alguna vez, y estas prácticas feudales que se imponen en los grupos políticos, él fue un actor muy importante en el PRDismo, y acabó con prácticas de todo un dominio territorial y político del territorio de esa zona del Estado de México, es amplio y conocido, no es un tema para descalificarlos ahora. ¿Le puedo hacer una pregunta, gobernador? ¿El jefe de gobierno del Distrito de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, está en la misma tesitura que ustedes de una gran alianza? Tenemos que convencer a Miguel Ángel, y yo creo que él tiene que entender y ver que necesariamente la tarea de todos nosotros es, y él puede ser un precandidato en este acuerdo también, pero el problema no es un tema personal de ser candidato o no, el tema es la contribución que hagas a un gran cambio, yo estoy seguro que si construimos ese acuerdo tan amplio, la Ciudad de México no la va a ganar Morena, para que me entiendan, no la va a ganar Morena. Ah, pero si hace el cuarto polo, que tiene que ver con una idea de que contribuyamos a lo que dice Bartlett, que se fragmente el voto, yo lo veo de buena fe, pero si lo veo de mala fe, es una idea totalmente equivocada. El cuarto polo es la cuarta fuerza. El cuarto polo es la idea esta de la unión del PRD con Movimiento Ciudadano, con gente independiente, etcétera, que trae Miguel Ángel Mancera. Eso no te va a dar. Sí. O sea, tiene que ser la alianza con el PAN. Eso no te va a dar. No te va a dar, no te va a dar, porque el tema de que la gente no está en esa lógica, la gente quiere, va a premiar una fuerza que polarice, pues está polarizado, pues no está polarizado, no está polarizado todas las elecciones. Exacerbado. Exacerbado. Pues vamos a una situación, estamos en la crisis del régimen, entonces aparecen los personajes como López Obrador, que se deslinda del sistema, descalifica todo, pero es parte sustantiva del sistema, por supuesto que lo es, y es un priista, muy priista. Ese priismo no lo pudo matar, ¿eh? O sea, la idea es polarizar 2018 entre López Obrador, desde luego, el priista, yo creo, en esta lógica, pues no pinta, y un candidato que sí le pueda hacer el antagonismo, digamos, el antagónico al protagónico que es López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!